Génesis Dávila, tú participaste en Miss Puerto Rico, ¿verdad? Sí, llegué a participar en Miss Puerto Rico en el 2012 En práctica, este es mi mejor ángulo Lo sé que ustedes tienen todos los ángulos perfectos Yo cualquiera de los dos ¿Cómo se fue esa experiencia en Miss Puerto Rico? La experiencia en Puerto Rico es muy, muy competitiva Sí Es muy competitiva ¿Cómo es esa competencia? Bueno, en mi año ¿Es brava? O sea, ¿son amigas o son rivales? Fíjate, en mi año todas nos llevamos muy bien De hecho, yo y Monique fuimos la primera finalista Cuando quedamos de una hasta el sol de hoy Yo le pregunto cómo está Compartimos después del certamen Nos mantenemos en comunicación Y yo feliz de la vida con ella ¿Y cómo te sientes ahora representar a todos los A la gente bella de Florida? Pues muy emocionada por esta oportunidad Y esta plataforma que se me ha brindado Y esperando que en el Miss USA Que clasifique en el top 16 Esperamos que ganes Y se traiga la primera corona para la Florida Que sería la primera vez La primera vez Yo creo que sí Porque tú estás muy bien preparada Cuéntanos ¿Cómo fue esa experiencia de tú? Que un día eres Miss Florida Y de un día para otro te dicen No puedes participar en mis Estados Unidos Bueno, la experiencia fue un poco difícil Yo pienso que cualquier persona Que estuviese en mis zapatos Iba a ser difícil de lidiar Específicamente porque tenemos las redes sociales Que están, ¿verdad? Tan activas Entonces ya era algo que se hizo bastante grande A nivel de la industria de los certámenes ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, después de la descolonación Yo lo que hice fue Me fui para mi casa Y llamé a un abogado Para que pudiera resolver Todo lo que había que resolver Y aquí estás Y aquí estoy ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, se alegaba De que a mí me habían ayudado Con mi maquillaje Y con mi cabello Para el día y la noche final Alegaciones que nunca se pudieron Comprobar Entonces por eso fue que se llegó A un acuerdo monetario Para no llevar las cosas más allá A una corte Que involucraba ya mucho tiempo Y mucha energía Y ambas partes Decidimos tomarlo así Pues muchísimas gracias Porque de verdad Es un honor Que esta mujer nos represente En mi historia Yo estuve muy pendiente Pero qué tonto ¿Cómo lo vamos a dar? Ya es otro año Ya es otro año Ya se quedó en el pasado Para mí Esa es una oportunidad Que me hizo más fuerte Así que yo Feliz con esta nueva oportunidad Que se me está brindando Oye, muchísimas gracias Esta mujer es preciosa Esta corona Este año es latina Esperamos que Génesis Gane el Miss Estados Unidos Y sea la primera corona Para nosotros Aquí en la Florida Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Chao